Morir o vivir por la patria, una consigna a debate nacional. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Hoy lo que está en bancarrota, se pudre y se hunde irreversiblemente no es la patria, es el castrismo. No dejemos que nos arrastre en su naufragio. El 5 de marzo de 1960, hace 61 años, Fidel Castro culpó a la CIA de la voladura del vapor La Cobre, un barco francés cargado de armas y municiones. Ese día, en el sepelio de las 75 víctimas, terminó su discurso con la que se convertiría en una de las más tremebundas consignas de su régimen, patria o muerte, venceremos. A partir de ahí y durante décadas, la frase con la que el máximo líder culminaba sus discursos fue repetida en todo momento y circunstancia. Sin embargo, en 1991, tras el desplome del bloque soviético y la instauración del periodo especial, el patria o muerte se sumó al socialismo o muerte. Así, tercamente, se condicionó la vida de un pueblo y la de una nación a la supervivencia de una ideología fracasada, o una consigna que era prácticamente una redundancia, porque ya, a fuerza de hambre, miseria y desesperanza, estábamos al borde de la muerte. Logramos sobrevivir a duras penas al periodo especial, y hoy, más de dos décadas después, bajo un régimen de discurso hueco que asegura ser continuidad del fidelismo, volvemos a escuchar la repetición obsesiva del puñetero patria o muerte. Pero ahora, a diferencia de antes, azotados por una pandemia de proporciones bíblicas. Y todo porque el castrismo, siempre tan asustadizo y paranoico, se siente retado por la patria y la vida que lanzaron Yutuel, Gente de Zona, Desemero Bueno, Michael Osorbo y El Funky. El tema contestatario, reproducido millones de veces en YouTube y las plataformas de streaming, le han salido al paso un paquete de canciones panfeterías y cheas de modo mitín de repudio. Pero, ¿cuánta ridiculez? Mejor papel hubiera hecho régimen ignorando patria y vida antes de incurrir en el papelazo de poner patria o muerte por la vida y la barbaridad de poner 62 mil milenios en boca de Raúl Torres y sus coristas. Y ni hablar del grupo de adolescentes que interpretan la patria y amor, a la que seguirá, casi seguramente, convicción, otro temita armado por los rumberos de Camagüey. No sé ustedes, pero ya todo esto de las consignas y las canciones panfletos que usan y abusan del tema de la patria me tienen harto. Me ocurre con la patria como con Dios, me incomoda y desconfío cuando se habla de ella en demasiada insistencia. Han abusado mucho de ambos conceptos. En definitiva, Dios y la patria van como uno, bien dentro. Y no es que no se les mencione, pero mientras menos se los manosee, se los utilice en vano, en boca y manos sucias es mejor. Para muchos, el bien de la patria es el pretexto para no hacer o no decir la justificación de todo lo malo que nos quieren hacer pasar por inevitable. Ante tanto envelecimiento, cuando nos invade el desánimo, es muy oportuno recordar que no se puede confundir la patria con un gobierno ni una ideología. La patria, o lo que nos decían que era la patria, fue algo excluyente, duro, dominante y uraño. Exigía sacrificios y todo lo que entregábamos o nos quitaban, incluidos los sueños, parecía poco. Y así, la patria se nos tornó un campamento militar, donde todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Fidel Castro termina sus largos discursos gritando, patria o muerte, y había un rebaño que les aplaudía. Te vigilaban y te chivateaban a toda hora y los policías gesticulaban con tantas tonfas. Pero esa no es la patria. La patria es una cosa, y los que se arrogan el monopolio de ella, es otra cosa bien distinta. Hoy lo que está en bancarrota, se pudre, se hunde, irreversiblemente nuestra patria es el castrismo. No dejemos que nos arrastren en su naufragio. No tenemos por qué inmolarnos o seguir condenados a esta existencia de hombres zombies. El poeta Ramón Fernández se atrevió a parafrasear el himno de Bayamo, morir por la patria es morir por la patria. Precisamente eso fue lo que hicieron los mambices durante la guerra por la independencia. Otra cosa bien distinta es morir por el simulacro caprichoso de una ideología obsoleta que fracasó en medio mundo, condenada por las leyes de la historia, la economía y la vida. El castrismo, siempre tan necrológico, en su viejo gobierno de difuntos y flores, ha abusado de las referencias a la muerte. Pero el adoctrinamiento comunista no logró convertirnos en kamikazes y a sobra de hablar de la vida. Nos la merecemos los cubanos, luego de tan larga pesadilla y que no sea solo una canción de moda. Siguiendo con las noticias, Raúl Castro, Díaz Canel y los miembros de la cúpula gobernante son electos en el octavo congreso del PSC. El Partido Comunista de Cuba eligió el día jueves a los delegados para su octavo congreso a celebrarse entre el 16 y el 19 de abril, donde se prevé que Raúl Castro se retire de la política y sea su liderazgo del Partido Único al actual mandatario, Miguel Díaz Canel. Castro y Díaz Canel formarán parte, junto a otras figuras claves del gobierno y del ejército, como Ramón Machado Ventura, Esteban Lasu Hernández, Salvador Valdés Mesa, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, o el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, de los delegados del conclave partidista, informó el diario Estatal Grama. Los precandidatos a delegados habían sido propuestos por las organizaciones de bases del partido durante reuniones efectuadas a finales de 2020. Otros dirigentes del PSC, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas completarán el grupo, según Grama, que no especificó el número exacto de delegados. De materializarse el relevo de Raúl Castro, será la primera vez que un civil esté al frente de la organización política que monopoliza el poder en la isla. Raúl Castro anunció en el Congreso previo que este sería su último dirigido por la generación histórica de la Revolución de 1959. La incógnita es si en este octavo congreso dicho tránsito del poder incluirá también varios históricos de la Revolución, como el número 2 del PSC, José Ramón Machado Ventura, de 90 años, y otros veteranos de la cúpula del poder en Cuba. En la cita, debe elegirse la nueva composición de los órganos de dirección del Partido Único, con el detalle de la imposición de los límites de edad máximo para integrarlo, de 60 años para el Comité Central y de 70 para el Secretariado y el Buro Político. Esa medida fue aprobada en el Pleno en el Congreso anterior. El nuevo Comité Central del PSC, máximo órgano del partido entre congresos, está conformado actualmente por 142 miembros. Entre tanto, el Buro Político, de 17 integrantes, lo conforman apenas tres mujeres y cuatro veteranos mayores de 80. La agenda del octavo congreso incluye el análisis de los resultados de las reformas económicas planteadas hace una década. El funcionamiento de la organización y otros asuntos nebulares para este país, según la convocatoria publicada por el portal oficialista Cuba Debate. Cuando planteó las reformas económicas para superar la crisis y actualizar el modelo económico-socialista, Raúl Castro acotó que este proceso sería sin prisas pero sin pausa. Y añadió que el ritmo de las mismas dependería del consenso que se lograra dentro de la sociedad. Dichas reformas dieron paso a la aparición y la posterior expansión del sector privado, cuentapropistas, pero con limitaciones en actividades del sector como la salud, prensa, extracción de petróleo, carbón y minerales, así como ingeniería, arquitectura o abogacías, entre otros. También será ocasión para revisar el proceso de unificación de las dos monedas que circulaban en la isla hace 20 años, el peso cubano y el peso convertible a fin de restablecer el valor del peso cubano y sus funciones como dinero. La medida entró en vigor finalmente el pasado 1 de enero y a juzgar por las reacciones de la población no ha sido bien recibida. Dos meses después de implantada, la unificación monetaria ha sacado a la luz problemas como las distorsiones salariales, los numerosos subsidios, el aumento de los precios en establecimientos estatales y privados o la insatisfacción con los salarios según reconocieron las autoridades durante el Consejo de Ministros el pasado jueves. La tercera y más intensa ola del COVID-19 ha provocado el retroceso de la desescalada en casi todo el país y medidas como la reducción de vuelos, el cierre de los centros educativos, bares, restaurantes y playas y las restricciones del horario del transporte público. A ello se suma el agravamiento de la crisis económica que se refleja en el desabastecimiento de productos de primera necesidad y el malestar de las personas que deben hacer largas colas para poder adquirir los disponibles en las tiendas estatales o por el contrario comprarlos a precios astronómicos por internet. El último conclave de los comunistas cubanos se celebró en 2016 cuando Raúl Castro recibió de su hermano Fidel, fallecido en noviembre del mismo año, el relevo como primer secretario de la formación partidista. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.